Vamos a conocer más detalles del pronóstico del clima para este fin de semana en el que afortunadamente las condiciones van a mejorar mucho. Comenzamos con información para la ciudad de Puebla. Hoy viernes temperatura máxima de 19 grados con viento fresco, cielo nublado. Sábado y domingo la máxima sube a 21 grados por la tarde y el cielo se despeja un poquito. El viento fresco seguirá soplando así que de cualquier forma abríguese bien. Y en la capital del país las condiciones también son más optimistas para este fin de semana. Hoy viernes máxima que sube a 21 grados con cielo mayormente soleado. Mañana sábado y el domingo la temperatura sube todavía más, 23 grados por la tarde. Eso es lo que indica el pronóstico y cielo mayormente soleado. Y si se va de vacaciones a alguna de las playas que tenemos cerca, estos son los detalles. Veracruz máximas alrededor de los 28-29 grados con cielo soleado. Y a Acapulco hoy viernes máxima de 26 grados con lluvia. Mañana sábado y el domingo máxima de 28 grados sin probabilidad de precipitación. Y asegúrese de beber suficiente agua en este fin de semana porque el ambiente se seguirá sintiendo algo frío. Y el frío también deshidrata. Que tenga un muy bonito viernes. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!